Mucho mejor, tengo atrás de la gente, la gente es muy muy natural de nosotros. Ahora, parece que a ellos, la ecuatoria, la medicina, la medicina, la barra, igual, es mucho más, es el valor de los casos, también es el valor de los casos de embarazo, y también es el caso de ese tipo de medicina, la medicina, la medicina, la medicina, la medicina, que hace que las frases, las infecciones, y los cuadros de alberto, aparezcan más posible. ¿Qué consulta, doctor? A ver, si hay que aparecer, estamos hablando de un caso por... ...que al gobierno, le digo que sí, la medicina, la medicina, la medicina... ...y a los mayores, no, a la medicina, ¿qué podría hacer? La medicina, la medicina, la medicina, todas las personas nos van a realizar, no les va a hacer, no,